No vayas a la marcha mañana, domingo 17 de octubre. ¿Por qué? Porque al ir a la marcha, al estar tu presencia ahí, lo único que demuestras es que apoyas a los partidos tradicionales que han gobernado este país durante más de 30 años. Sí, hablo de los partidos corruptos anteriores de ARENA y el FMLN. Ahora muy bien, si vas, sí, estás en todo tu derecho, sin embargo, supuestamente tú vas porque vas a defender tus derechos porque entre comillas están violentando, cosa que hasta ahorita no ha pasado. Todas las leyes que ha puesto el presidente Nayib Bukele son totalmente opcionales. Por ejemplo, una de las cosas por las que supuestamente mañana van a salir a marchar es por la ley al Bitcoin. ¿En qué momento el presidente, los soldados o la policía ha venido, te ha puesto un arma en la cabeza y te ha dicho descarga la aplicación? El archivo wallet o el Bitcoin es totalmente opcional. En ningún momento el gobierno te está obligando a usar el Bitcoin o te está quitando el dólar. Claro, si vas, estás en todo tu derecho. Puedes llegar, puedes hacer lo que tú quieras. Sin embargo, infórmate a qué es lo que vas. No te dejes llevar así por así. Porque como vimos en las anteriores manifestaciones, había muchas personas, sobre todo de la tercera edad, que iban totalmente engañadas. Por eso voy a pedir que este video, si tú puedes, compártelo con todas las personas para que no engañen así a personas de la tercera edad. Claro, una cosa podemos ver de lado bueno. Si les están pagando a estos viejitos que no tienen ningún centavo, tal vez eso se podría rescatar. Pero vale la pena estar pegándose la soleada, estar pegándose todo eso, salir en las redes sociales a salir a dar el ridículo por algo que ni siquiera es una lucha, sino que simplemente es una marcha, es una manifestación por capricho propio. Porque eso es lo que es. La mayoría de personas que van a ir a la marcha son totalmente del partido Arena y FMLN. Y van a ir porque supuestamente les han dado una persecución política. Cuando no es una persecución política, es una persecución hacia la delincuencia. Todas las personas que están en la cárcel de parte de estos dos partidos, se han dado pruebas exactas y pruebas de que sí, han cometido corrupción. Así que mi consejo es que si tú vas a ir a estas marchas, si tú vas a ir a estas manifestaciones, por lo menos infórmate qué es lo que vas a ir a defender y no quedar en ridículo en las cámaras. Y también te recomiendo que si esto te conviene, anda, pégate la soleada. Pero si no te conviene y si tú ves que simplemente es un capricho nada más, es un show como tú le quieras llamar, no vayas. Pero bueno, estás en tu derecho, tú eres libre, este es un país libre. Y te aseguro que mañana ni siquiera se van a presentar los policías para que vean que aquí no vivimos en una dictadura. Eso es lo que pintan la oposición. Como les están cayendo encima, como todas las leyes les están cayendo encima, ellos dicen que es una dictadura. Sin embargo, si viviéramos en una dictadura, desde la primera manifestación que se hizo, hubieran llegado un montón de policías a apaliar a todos esos manifestantes. E incluso en Twitter se ha amenazado de muerte el presidente Nayib Bukele. ¿Y crees que él los ha metido presos? No, al contrario, simplemente se mofa de todo eso. O sea, imagínate ir a una marcha que ni siquiera te convenga. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, vas a ir a una marcha y ni siquiera te conviene, no salís de nada, simplemente te vas a ir a pegar la soleada. Pero bueno, es tu derecho, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si quieres ir a solearte, dale con todo. ¡Suscríbete al canal!